... Don Hernán, ¿cómo se gesta su llegada al cuadro de Unión Tomocó? Acá no puede estar ausente el nombre de Eduardo Berizzo, yo ya lo pronuncié en otra instancia y empezamos a tener contacto a partir del miércoles de la semana anterior con el vicepresidente, Raúl Gelbes. Realmente nos sedujo toda la introducción que nos pudo hacer Raúl acerca del proyecto del club que tiene Temuco, bueno, dado a eso tuvimos el arribo acá. ¿Cuáles son sus pretensiones dirigiendo al cuadro de Unión Temuco para el campeonato de apertura? ¿Hay exigencias de parte del cuadro de Unión en el sentido de estar lo más alto notado en la ubicación? Las exigencias son las normales de un club que tiene aspiraciones, las ambiciones que tenemos nosotros, por supuesto, son las de pelear un campeonato hasta las últimas instancias, ninguna exigencia nos va a amedrentar y mucho menos nos va a disminuir en cuanto a lo que es las ganas y el trabajo nuestro. Así que sabemos de eso, sabemos a qué lugar venimos, debido a la inmensidad que tiene el proyecto del club, sabemos también la ambición que eso genera y esperamos estar a la altura de las circunstancias. En su etapa de técnico, tengo entendido que usted fue ayudante de José Luis Torrente tanto en Libertad como en Cerro Porteño en Paraguay y que tuvo la posibilidad de dirigir a Unión Comercio cuando este equipo ascendió al fútbol de primera división en el fútbol peruano. Correcto, correcto. Estuve con Javier, convivimos dos años y un poquito más en Libertad y en Cerro Porteño. Ahí nos tocó la experiencia junto con Mariano, mi asistente. Y después, bueno, la etapa de Unión Comercio en Perú, un equipo recién ascendido a primera división, donde fue muy fructífera desde lo laboral. Hernán, buenas tardes, me presento el profesor Rubio de Uncorradio. ¿Cuál será la metodología que vas a tratar de impactar en nuestro grupo de jugadores y también qué va a pasar, se va a hincar el diente en lo que son las series inferiores del grupo? Buenas tardes. La metodología no está ligada al grupo de jugadores. Nuestra metodología es innegociable. Nosotros vamos a aplicar una metodología de trabajo donde el orden, la disciplina y todo lo que es convicción hacia una ideología de trabajo esté por encima de cualquier individualidad. Creemos que lo colectivo está por encima de, repito, de cualquier individualidad. Nosotros invitamos al equipo a convivir con eso. El equipo lo aceptó de manera muy buena en el día de esta mañana, así que seguramente iniciaremos un camino. ¿Cuál es el conocimiento que usted tiene del plantel actual de Unión Temuco, del jugador? Total, porque a partir de la primera comunión que tuvimos juntos con Raúl, que ha sido el miércoles, desde nuestro lugar de trabajo la responsabilidad es saber de todo lo que le pasa al grupo, de cómo está, de cada individualidad, de cada participación que tuvo cada jugador. Bueno, así que es total el conocimiento que tenemos. Don Hernán, usted habló de Hernán Berizzo, que fue pieza importante en su llegada al jugador de Unión Temuco. ¿Podemos deducir que aquella situación nos podría hacer pensar que ustedes vienen de la escuela de Marcelo Bielsa? Sí, relacionarse o encolumnarse atrás de la escuela de Marcelo Bielsa me parecería bastante irrespetuoso de mi parte. Sí, seguramente uno trata de emparentarse con lo que pregona, en este caso, Eduardo Berizzo, que es un discípulo de Marcelo Bielsa, pero me parece que la apreciación es bastante monumental como para eso. Si nosotros tenemos una forma de trabajar, estamos haciendo un camino, estamos iniciándonos como entrenadores, porque bueno, hace 5 o 6 años que estamos en esto, así que todavía no creo conveniente emparentarse atrás de semejante comparación. Todo técnico busca tener un referente dentro de un equipo. Hoy por la mañana, cuando lo vi trabajar en la cancha del banco, dialogó mucho con Mauricio Alonso. Sí, los diálogos se van a ir dando a nivel individual con cada jugador, porque uno va a tratar de ver cómo resulta el día a día con los jugadores. Así que, en este caso, fue una persona. Yo no le pondría nombres propios, sí le pondría que va a tratar el entrenador de ser diverso con el tema del diálogo con los jugadores. Profesor, ¿cuál es el sistema táctico de una familia que no utiliza? ¿Y lo otro? ¿Qué se siente ser el primer entrenador extranjero de esta institución? El sistema táctico a veces me es muy difícil diferenciarlo. Yo digo que debe ser un ataque, debe ser un equipo cuando se defiende y debe ser un equipo cuando se ataque. Es muy difícil, hoy se dice 4-3-3, 3-3-1-3, y yo realmente quiero independizarme de todas esas definiciones. Creo que tenemos que formar un equipo importante para atacar y un equipo importante para defender. Cuando digo un equipo, digo que los 11 tienen que complementarse para defender y los 11 tienen que complementarse para atacar. Y en cuanto a la pregunta de ser el primer técnico extranjero, tampoco me gusta... Me parece que hasta genera una discrepancia y hasta genera cierta incomodidad hacia los técnicos que estuvieron. Nosotros solamente venimos a proseguir un camino que se inició hace 4 años en el club, un club joven. Nosotros venimos a aportar lo nuestro. Ojalá que en este momento podamos coronarlo con algo importante. Fernando Hernán, con respecto a los refuerzos que se pueden traer en la clausura con 4 cupos, ¿ya tiene algún nombre en carpeta? ¿O va a ver cómo está el plantel para empezar a buscar nombres? Creo que este plantel es un plantel muy rico individualmente. El tema es sentarnos con Marcelo y tratar de abordar una conversación amplia, pero no solamente que apunte al tema de refuerzos, sino que apunte a lo que individualmente podemos potenciar para llevarlo a cabo. ¿La habilitación suya, cuándo estaría lista o cuándo estaría en condiciones ya de sentarse en el campo y dirigir a la policía? En verdad no lo sé. Ese tema lo maneja Nelson. Ya fueron presentados los papeles a Nelson. Eso inseguramente va a tener un tiempo que nosotros no podemos manejar. Y no lo sé todavía. ¿Qué lo sedujo el juego del fútbol chileno hoy? Bueno, me sedujo la relación directa que tengo con Eduardo Berizzo. Yo estuve presente en dos momentos junto a él en O'Higgins. Y bueno, veo un crecimiento muy importante. Hay detrás de todo esto, por supuesto, un club como es Unión Temuco, que realmente es un club modelo, donde cualquier entrenador se sentiría satisfecho dirigir. Todo esto sumado a la capacidad que tiene en cuanto a jugadores, a la posibilidad de que nos da la gente de realizarnos como entrenador. Hubo un montón de situaciones que nosotros evaluamos. Y mis compañeros de trabajo también, por supuesto, fueron partícipes en el consenso. Y la decisión fue unánime que este es un club para venir a trabajar. Profesor, en la actualidad de Unión Temuco está en la medianía de la tabla con A13 unidades del puntero que se enfrentó recientemente, se perdió 3 a 0. ¿Cómo se enfrentará esto para lograr el objetivo que tiene Unión Temuco, que es finalmente estar peleando en la parte de arriba de la tabla que en este momento no se está haciendo? Trabajar muy seriamente, ser muy ordenados, saber de nuestros errores, potenciar nuestras virtudes y lo primero que tenemos que hacer es planificar el próximo partido. Cada escalón para nosotros nos va a depositar en un objetivo, pero tenemos que ser conscientes de que si no empezamos a trabajar desde lo mínimo y tenemos cada detalle al máximo y no dejar nada librado al azar, seguramente divagaremos. Eso es un poco lo que apuntamos, hacer de cada partido una final y empezar a trabajar partido por partido. ¿El conocimiento que tiene por usar de la primera vez en el fútbol? No sé cuánto conocimiento de lo que es esta categoría. Tuve la posibilidad de charlar, de dialogar en varias ocasiones con compañeros que estuvieron trabajando acá, a caso de Diego Sela, que estuvo en San Luis de Quillota. Y bueno, me gusta mucho todo lo que es el fútbol sudamericano y sigo lo que es el fútbol sudamericano. Realmente la división de primera vez hoy por hoy está en un nivel estructural y en un nivel de fútbol muy importante. Por supuesto que hoy no se puede comparar a la primera, pero creo que va camino a acercarse mucho en cuanto al nivel futbolístico de lo que es la primera. Entonces, bueno, eso seduce a cualquier entrenador. ¿Su cuerpo técnico del trabajo no lo podría presentar? Sí, cómo no. La persona que está a mi izquierda es mi asistente técnico y se llama Mariano Soso. La persona que se encuentra a mi derecha es el profesor y se llama Hernán Rodríguez. Sí, cómo no. De las que yo puedo hacer, un último que se ha caracterizado reforzar sus series inferiores, ya sea judo joven y ahora judo femenino. Esta última salió campeón hace poco de su categoría en la primera división adulta. Me imagino que usted va a estar tanto metodológicamente conduciendo la labor que se está haciendo en todo lo que es Unión Temuco en inferiores y aprovechar también el nuevo complejo que Unión Temuco está a punto de inaugurar. A ver, yo quiero primero diferenciar una situación. Acá hay gente trabajando desde hace mucho tiempo y que lo está haciendo muy bien. Nosotros podemos llegar a aportar alguna situación que hasta allá fue realizada o se podrá tener en cuenta, pero de ninguna manera venimos a variar nada. Simplemente venimos a aportar. Unión Temuco en inferiores está trabajando muy bien, Luis está haciendo un trabajo impecable y seguramente lo que nosotros podamos aportar es para enriquecer el proyecto. Nosotros en absoluto venimos a cambiar nada, muy por el contrario, venimos a participar de todo lo que es el crecimiento de Unión Temuco como club. Ojalá que nuestros aportes puedan servir para seguir enriqueciendo esto que es Unión Temuco. Desde todo punto de vista, desde inferiores, desde fútbol femenino, desde el complejo. Y con respecto al complejo, una puntualidad. Tuvimos la posibilidad de recorrerlo el día de ayer. Y bueno, realmente nos encontramos sorprendidos porque es un complejo importantísimo, muy práctico, muy funcional, donde seguramente el equipo de primera división y las divisiones inferiores van a encontrar una casa ahí, ¿no? Porque realmente es un lugar muy lindo, muy cómodo. Hernán Rodríguez, una pregunta con respecto a que este campeonato de apertura Unión Temuco tuvo bastantes lesionados en el producto de los entrenamientos y el trabajo físico que tenía. ¿Bajo qué sistema se trabajará en la preparación física de los jugadores este año? Bueno, nosotros principalmente hacemos un trabajo combinado, en el que mi trabajo estrictamente físico está directamente ligado al trabajo físico-técnico o táctico que pueda hacer el entrenador y su asistente. Fundamentalmente atacar los puntos más débiles que pueda llegar a encontrar después de realizar determinadas evaluaciones. Y bueno, tratar de lograr que mancomunadamente el trabajo técnico-táctico con el físico llegue a un buen puerto. Acá la región se caracteriza por el tema climático que siempre para el cuerpo técnico es una línea roja. Se nos decía antes que en su planificación, ¿ustedes cómo tomarán ese aspecto? Ya que Temuco últimamente se caracteriza por tener canchas sintéticas, canchas de césped duro. El tema es que durante la semana tenemos canchas sintéticas, pero por lo que sabemos, todos los rivales tienen canchas sintéticas. Entonces, vamos a ir variando seguramente. Y bueno, tendremos que adaptar el trabajo para este tipo de suelo. Obviamente, yo particularmente tendría que ponerme a investigar qué es lo más productivo y lo menos riesgoso para el jugador, sobre todo para las articulaciones de tobillo y rodilla. Pero estamos en eso y creo que no vamos a tener ningún inconveniente. Bueno, entonces, muchísimas gracias. 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 Gracias.